Las travesuras de Fronk ¡Ah! Tengo mucha hambre. ¿Qué podría comer hoy? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Se ven deliciosas! ¡Iré a comer algunas afuera! ¡Qué ricas! ¡Ah! ¡Fue suficiente! ¡Ya me siento satisfecho! ¡Ahí está mi amigo Fronk! ¡Fronk! ¿Qué estás haciendo? ¡Zubin! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Zubin! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Debes tener más cuidado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Debo oírme! ¡Ja, ja, ja! ¡Fronk! 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 ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡No hay nadie mirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Será divertido! Creo que es un buen lugar ¡Se ve bien! ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Huele delicioso! ¡A mis amigos les encantará mucho! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Escucho a alguien! ¡Ah! ¡Ahí viene Subin! ¡Mejor me escondo! ¡Aaron! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi pai se arruinó! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¿Una cáscara de banana? ¿Cáscara de banana? ¡También acabo de resbalarme con una! ¡Oh! ¿En serio? ¡Es el turno de Papi Manga! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Je, je, je, je! ¡La, la, 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 la! ¡Papi Manga se acerca! ¡Rápido! ¡Debo esconderme! ¡Oh! ¡Es una cáscara de banana! ¡Miren! ¡Hay más bananas! ¡Bananas! 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 ¿Pero qué fue eso? ¡Se lo sé! ¡Oh, no! ¡Es Papi Manga! ¡Papi Manga! ¿Qué te pasó? ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Oh, oh! Fronk se está portando muy travieso. ¡Mira! ¡Él también resbaló con una cáscara de banana! ¡Mmm! Primero yo, luego tú, y ahora Papi Manga. ¿Crees que alguien lo hizo a propósito? ¡Oh! ¡Fronk! ¿Crees que se encuentre bien? ¡Fronk! ¡Veamos! Lo vi, pero se fue muy apurado. ¿En serio? ¿Qué tal si Fronk? ¡Oh! ¡Descubrirán que fui yo! ¡Tal vez debería decirles! ¿Esta cáscara será tan rica como la banana? ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sabe horrible! ¡La cáscara no se come! ¡Claro que no! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo ahí? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no, Fronk! ¿Estará bien? No lo sé. ¿Dónde estoy? Oye, Fronk, ¿estás bien? ¡Dinos! ¡Te lastimaste! Fronk, por favor, dinos algo. Mis amigos se preocupan por mí. Y yo les hice una broma muy horrible. No era mi intención. Solo quería divertirme un poco. Fronk, eso no se hace. No es divertido. Alguien pudo haberse lastimado. Por favor, no lo hagas de nuevo. Lo siento mucho. Es lo mejor que he probado en mi vida. ¿Y ahora qué hacemos? Poner la basura en el basurero. ¡Poner la basura en el basurero! ¡Tiremos la basura al basurero! Lo haremos juntos a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! No es bueno poner trampas a tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!